Bien, ¿cómo se llama esto? ¿Interés compuesto? Bueno El interés compuesto es que tú, por ejemplo, metes 10.000 euros, no, vamos a poner, sí, 10.000 euros en el banco ¿Vale? Dicen que te dan, por ejemplo, un Vamos a poner un caso hipotético De que te dan un 20% al final de cada año Entonces, al final del primer año te darían Un 20% de 10.000 Que son 2.000 euros Y al principio del siguiente año Ya no se hace el 20% de 10.000 Se suman los 2.000 euros Y al final del año se le hace el 20% a 12.000 Es decir, que lo que ganas Vuelve a generarte intereses Cada año tienes más Y genera más intereses 20 por 12.000 Es 2.400 Entonces sumas y tendrías 14.400 Y así Lo que estás haciendo realmente es multiplicar este número Por 1 Más el porcentaje partido de 100 Que se llama índice de variación Si lo haces muchas veces ¿Cómo le llaman al porcentaje ahí? ¿Y? ¿En la fórmula cómo es el porcentaje? ¿Y? R Pues lo que estás haciendo es multiplicarlo Por 1 más R partido de 100 muchas veces Entonces la fórmula es ¿Cómo es la fórmula? ¿C? C por paréntesis Pero aquí ¿qué pone? ¿C final o algo? C final Pues la cantidad final que tienes es La cantidad inicial por 1 más Elevado Al número de años Que tienes el dinero en el banco Entonces si yo tengo ¿Cuánto dinero tengo yo en el banco? Esos 10.000 euros Sería Y me lo dan el 20% Sería 1 más 20 partido 100 Elevado a 5 años Esto es 1,2 Elevado a 5 ¿Cuánto es? 24.800 283,2 euros Por supuesto ningún banco te va a dar un 20% Pero bueno Suponiendo que te lo diera Un 2 Un 3% Pero ya está La fórmula es esa No hay más Y no hay más Y no hay más No hay más